La Zona Cero Entramos uno de esos monográficos que tienen como protagonista a un personaje de difícil calificación verdaderamente singular, extravagante en algunas cosas, sorprendente en muchas otras, digno indiscutiblemente de estos monográficos Zona Cero que como siempre presentamos con Carlos Canales y Jesús Callejo Hola, buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Un tipo genial hoy Sí, sí, qué tío más raro Y nos vamos al antiguo Egipto, que es un misterio fascinante de por sí y que lógicamente ha llamado la atención a individuos de estas características que ya tienen en su currículum vitae cosas asombrosas Buenas Silvia ¿Qué tal? Que veo que estáis aquí como muy con el turbante y muy preparados, ¿no? Sí, sí, muy preparados Una carga de dinamita por si hay que hacer algún tipo de exploración arqueológica No existía la dinamita, pero bueno, metían pólvora, pero el efecto era el mismo Bueno, Belsoni era comindiano años para la bestia No, es verdad, es difícil de calificar porque realmente sería uno de los pioneros de la egiptología, ¿no? Cuando todavía la egiptología no había nacido como disciplina Pero era un aventurero, era un caradura, era un sinvergüenza, era un pícaro, era un vividor Era un tío ingenioso Era un tío ingenioso, era un inventor, es decir, era muchas cosas Era la clásica persona que tenía mucho ingenio y que tenía que subsistir como fuera De hecho, él nace en una familia numerosa Nace en Padua, en el año 1778, hijo de un barbero Y bueno, pues ahí los que sobraban eran niños en aquella casa Y este chico, pues mal vivía, haciendo ya sus picardías Hasta que a los 16 años, las picardías parece que no le llevaban a ningún terreno Y se quiere hacer monje Y de hecho, ingresa en un monasterio romano, muy cerca de la capital, en Roma Pero tiene mala suerte, es decir, él cree que ha encontrado la vocación Pero está claro que la vocación espiritual no es lo suyo Y la intervención francesa de Napoleón en Italia Pues hace que este monasterio se cierre Y este hombre, pues, ve que los hábitos, pues eso Que no le da dinero tampoco y que no tenía una vocación muy clara Porque entre otras cosas le gustaban las mujeres Sin embargo, tenía ciertas ventajas La primera que tenía es que lo que no pasaba es muy desapercibido Porque medía más de dos metros En una época en que la gente era muchísimo más baja que ahora Claro, ahora si midiera más de dos metros también llamaría un poquito Sí, pero no te quiero ni contar en 1800 Pero además que era un armario de cuatro puertas Porque estaba cuadrado Exacto, estaba cachas y era un forzú notable Así que como Napoleón decidió al ocupar Roma Bueno, al ocupar el centro Italia Que eliminar los conventos Y bueno, le cerró el suyo Se quedó en la calle Dijo, ¿y para qué sirvo? Para el circo Y eso es a lo que se dedicó Y se contrató en un circo Aprovechando su fuerza Y quedaba un tío bastante gracioso Jesús ha dicho que era un picaruelo y tal Con lo cual hacía dos cosas Hacía de forzudo Y trabajaba con Josef Rivaldi Que era el payaso más famoso de Italia O sea, tenía un trabajo doble Y bueno Y siguió huyendo con el circo durante un tiempo Lo que le permitió hacer una cosa muy curiosa Es que recurrió a una parte notable de Europa Estuvo por Francia, por Holanda Y acabó después de la paz de Amiens En el momento que no había guerra entre Francia e Inglaterra En Inglaterra Y allí hizo una cosa muy curiosa Que es lo contrario de lo que mucha gente haría ahora Todavía no era un... La emigración no era un fenómeno conocido en Europa Los italianos no... Que luego fíjate que emigran en masa a Argentina O Estados Unidos No lo habían hecho aún Y su apellido auténtico era Belzón Su padre se llamaba Jacobo Belzón Y él se llamaba Belzón Pero al llegar a Inglaterra Lo italiano hizo más Porque no sonaba lo suficiente Entonces le puso dos en el Belzón Que es el nombre con el que le ha conocido la historia Entonces a partir de ese momento Nace una nueva persona Que es Giovanni Belzón Que aprovechando su experiencia en el circo Sus notables habilidades No de tipo intelectual Sino como picaruelo, listillo, ingenioso Y bueno, una mínima cultura Que había adquirido durante el tiempo que estuvo En el monasterio Pues le permitió iniciar prácticamente una vida nueva Bueno, de hecho Para que se licencia en ingeniería Cuando está en Inglaterra Entre feria y feria Y circo y circo Pues bueno, va haciendo sus estudios Estamos hablando de una persona Pues capacitada, ¿no? Para los estudios Una persona inteligente Pero para que, bueno Tenía que sobrevivir como fuera Y cuando va de feria en feria Y de circo en circo Haciendo de forzudo Tenía un apodo Se le conocía como el Sansón de la Patagonia Fíjense, un italiano Pero bueno, como la Patagonia Sonaba como un remoto Y era más exótico Y tenía un número de estrellas ¿Sabéis qué es lo que hacía Belzón Y antes de dedicarse a Egipto? Que ahora contaremos su etapa Pues su número de estrellas Era la pirámide humana Es decir, hasta 12 personas Podían mantener, ¿no? Con su hercúlea fuerza La pirámide humana ¿Quién iba a decir Que lo de las pirámides Tenía mucho que ver con su futuro? ¿Cómo las mantenía? No, bueno, tenía un truco Tenía un truco Y es que Él como ingeniero Había diseñado un sistema De gatos hidráulicos Que le permitía levantar a la gente Entonces era un tipo muy ingenioso Claro Lo que pasa es que luego Ese gato hidráulico Esa rueda hidráulica Que luego la convierte En una patente Mucho más sofisticada Es lo que hace Que como ve que como forzudo Tampoco gana mucho dinero Ya se había, por cierto Casado con su mujer Con Sarah Bain Sarah Bain es Su clásica compañera Cogió una cienla inglesa Esto es importante Exactamente Es la que siempre La acompaña a todos los sitios En fin Siempre se habla De esa gran mujer Que hay detrás de un gran hombre Y en este caso Pues Sarah Bain Que injustamente Que se la olvida Bueno, pues este hombre Al final Ya deja de hacer pirámides humanas Y ha dicho Yo me voy a Egipto Que por entonces Era una tierra prometedora Por lo de las pirámides Por lo de las pirámides Inconscientemente Sin saberlo él Sin saberlo él Pues se va a Egipto Estamos al lado del verano De 1815 Con su esposa Y allí Que ya había Y ha hecho sus pequeños Pinitos Con máquinas hidráulicas Pues se da cuenta Que Egipto Es una zona seca Es decir Que salvo la zona del Nilo Todos los demás Pues es muy seca Entonces inventa Una rueda hidráulica Para intentar regar Los campos egipcios Así que convence Y según él Era cuatro veces Más eficiente Que las antiguas Ruedas hidráulicas Que había Entonces bueno Él piensa que se va a forrar Porque tiene El invento del siglo En el corto ni precioso Se lo comenta Bueno Consigue ¿No? Una serie de influencias Para ir al palacio Del pachá Muhammad Ali Un pequeño matiz Él había conocido Muhammad Ali En Malta Porque él había estado Recorriendo con su mujer Francia y España Cuando ya era Fino británico Y al llegar a Malta De casualidad Conoció al pachá De Egipto Y a partir de ahí Cuando él va al Cairo Es cuando pide una entrevista Y le pide Es decir La posibilidad De demostrar La habilidad que él tiene Con este extraño Sistema de Norie Que le permitiría sacar el agua Con muchísimo más rendimiento El problema es que no sale muy bien No, fracasó Y se arruinó Bueno Y el pachá No le cortó la cabeza De milagro Porque era Era un sádico De mucho cuidado Y en esa forma De intentar sobrevivir Dijo A ver ¿Qué puedo hacer en Egipto? Para salir adelante Efectivamente Él está en el Cairo Su invento Se ha ido a la porra Y lo que él pensaba Que se iba a forrar Está totalmente arruinado Y entonces Bueno Pues vuelve otra vez A darle a la cabeza Aquí no voy a hacer de forzudo Claro Aquí hacer la pirámide humana Como que no Entonces Bueno La casualidad Y no tan casualidad Sabía hacer buenas relaciones humanas Entonces Conoce al cónsul británico Que es Henry Satt Y el cónsul británico Por entonces era muy normal Comerciar Con obras de arte En fin Con todas las cosas Que se iban encontrando En las excavaciones egipcias Así está el museo británico Lleno de Egipto Claro Sí De hecho este cónsul Se quería llevar La estatua de Resmesund De Tebas Sí Así que le propone Pues un negocio El Sony hubiera aceptado Cualquier cosa Y entonces El negocio que le propone Es transportar El gran busto De Ranset II Que se había encontrado En el ramaseo Delusor Transportarlo Hasta Alejandría Y luego Al museo británico Al museo británico Que es donde está Por cierto Bueno pues al final Lo hace con éxito Bueno tiene una serie De piripecias Le ocurre de todo ¿No? Le quieren Llevar la pieza esa Porque claro Aquell era muy valioso Por lo tanto Tenía que tener Unos cuantos guardaespaldas Bueno él era Un forzú de dos metros En uno de los casos Uno Que intentó chulearle Le puso las pistolas En la cabeza Dice ¿Qué? ¿Qué de qué? O sea que el tío Era un mafioso De la época Y eso es lo que consiguió El éxito De ese gran busto De Ranset II Un busto de siete toneladas De peso Que al final llega Sano y salvo A Inglaterra Bueno pues Gracias a eso Henry Saldi Ah pues este Con este puedo confiar Porque se ve que Nadie le tose Nadie le roba La mercancía A él Dentro de Todas las bandas De mafiosos Que había en aquella época Y le encarga más cosas Y entonces a partir de ahí Se da cuenta Que es muy lucrativo Este negocio Claro Las piezas Arqueológicas Estaban floreciendo Continuamente Tanto en pirámides Como en el valle De los reyes Entonces él ve Que hay un negocio Muy lucrativo Y se hace arqueólogo Arqueólogo a su manera Claro Bueno de hecho Básicamente Era un sacador de tumbas Claro Él llegaba Amenazaba a la gente Dinamitaba Bueno pues dinamitaba No ponía polvo Y le lanzaba polvos Lo que había allí Entraba en el túnel Contraataque en fuera Lo cavaba Y se lo llevaba a todo O sea que era un pirata total No bueno Era un arqueólogo Era otro estilo Pero es que en aquella época Es lo que se llamaba Es decir No existía la arqueología Como tal Y de hecho Pues el Pachá Mientras él le dieran Los beneficios Sí porque otro mafioso Le daba la parte Que le correspondía Exactamente O sea que Le daba igual que Fuera a Inglaterra O fuera a Francia Por eso los museos europeos Hay tantas piezas O sea pero no porque Fueran robadas Porque realmente No se No 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 existía una regulación No existía un amor propio Por las piezas En los países correspondientes En este caso Egipto Porque tenía más que ningún otro Pero bueno Pasaba en tantos y tantos Bruno hay dos cosas Muy importantes O sea que hay que tener en cuenta Primero esta forma de actuar No solo Esto lo digo para que Tampoco lo hay que comparar Con el sistema actual Claro Hoy lo veríamos Como una cosa terrible Y criticable Pero entonces Hay que situarse En los dos lugares El egipcio Y el europeo En Europa Esto le ganó fama Honores Premios Distinciones de universidades Academias científicas Academias de arte Museos Bueno se hizo un tío famosísimo Además millonario Completamente Pero es que en Egipto Tampoco estaba tan mal Porque al fin y al cabo Decían bueno Estos europeos están zumbados Y se llevan toda esta porquería Que por aquí debajo Por el suelo Y nos pagan por ello Claro Sí que en realidad Sí que en realidad Ellos pues también saqueaban Un poco para trapichear Claro Los locales de allí Para que el problema del saqueo Es la cantidad de piezas Que se estropeaban En fin Que quedaban inservibles Porque Imaginaros ¿No? Los medios que se utilizaban No había ningún tipo De sofisticación Y por supuesto No había todavía La ética Arqueológica Ni científica Así que este hombre Pues vio El negocio Y entonces Ahí a partir de ahí Empieza a No tanto a descubrir Pero sí a explorar Determinados templos Acordaros también un poco En la época Muchos estaban cubiertos De arena Muchos estaban totalmente Abandonados Es decir Que los egipcios De aquella época No valoraban El patrimonio Que ellos tenían Fue en la época Esai Anteriormente Y anteriormente En la que se utilizó Todo el recubrimiento De la gran pirámide Para construir O sea Como mina Y como cantera Para construcciones Y no importaba Que estuvieran En la gran pirámide Además parece que fue De esta época El de los mamelucos Es decir Los mamelucos Hacían prácticas de tiro Con la esfinge Ahí es donde De un cañonazo Volaron la nariz O sea De esta época Imaginaros Es la época de Belsoni Con lo cual Belsoni Dice Bueno si esto es un campo De disparar contra La esfinge Pero si lo dice Bruno Es la mejor cantera Que tenían en la cantera Cielo de la pirámide La estaban destrozando entera Claro Ya habían desenterrado Otros por ellos Bueno lo han apilado Para nosotros Todas las piedras Eso es lo que pensaban Un poco más Y en realidad Como él estaba Nacionalizado inglés A la presia Casado con una inglesa Prácticamente lo que estaba Haciendo era salvar El patrimonio Que estaban destruyendo Ahí en Egipto Y se lo llevaban A Inglaterra Y además con el visto bueno Tanto de las autoridades egipcias Como de las autoridades inglesas Con las que luego negociaba Y discutía Porque él suministraba No solamente Inglaterra Al British Museum Suministraba a toda Europa Era el mejor postor A ver Él decía Quiero una estatua De un faraón Espérate Contrataba el Sony Llegaba allí Llegaba allí El mensajero A ver el Sony Que el que me puso En el mano De un principado Deje ese no sé qué Quiere una estatua Y entonces él buscaba Los guías Él dinamitaba el lugar Lo arrasaba todo Y se lo llevaba Y punto Ahí quedaban muertos Los camellos destripados El lugar El agujero Sí bueno Pero eran efectos colaterales Lo que sí es cierto Es que a partir de ahí Empieza esa etapa Por la que es conocido Es decir Hay como dos etapas Y por su obra Su primera obra Y su obra sí Luego hace Escribe un libro de viajes Donde cuenta un poco De especias aventuras Pero bueno Ahí es donde Se dedica a explorar Los templos de Fu De Elefantina El de Filay Es decir Toda la gente Que ha ido a Egipto Ya ha visto estos templos Pues siempre hay Una referencia histórica A Belsone Que claro Como nadie sabe La otra parte gamberra Que tiene Belsone Pues piensan Que es uno de los Grandes arqueólogos Y grandes egiptólogos Que lo es No lo olvidemos Pero en la historia Maldita de la egiptología Porque luego Ya en el siglo XX Cuando se empieza un poco A reescribir Toda esta parte En fin Un poco más Belicosa De la arqueología Belsone Está considerado Dentro pues De los De los poco De los poco Ortodosos Un poco al estilo De Schleeman También Cuando encuentra El tesoro de Misenas En fin El de Troya Todo esto Pues también Schleeman A pesar Del gran favor Que hizo la historia Y la mitología Pero Schleeman Como arqueólogo oficial Que diga Extraoficial Es decir De estos que Que se apuntó Un poco al carro Igual que Belsone Para ganar Un dinerillo También está Un poco marginado Así que Belsone Y por eso Un poco lo rescatamos Porque es un personaje No demasiado conocido Dentro del mundo De la historia Y mucho menos Dentro de la geotología Fíjate Es que es un libro Que tiene un título Larguísimo Era narración De las últimas Investigaciones Y excavaciones Realizadas En las pirámides Templos Tumbas Y excavaciones En Egipto Y Nubia Que se considera Porque lo es La primera obra De arqueología Egipcia Publicada en inglés Si tenía Tenía unos dibujos Muy bonitos Un libro ilustrado Un libro muy bien escrito Un cierto trabajo intelectual Otra cosa es que Belsone Era como un Macar Iba poniendo Aquí estuvo Belsone Y cosas del estilo Casi O sea En el Ramaseo Sí, pero ponía Aquí estuvo Belsone Y le encantaba O esto lo descubrió Belsone Y lo puso también En el Valle de los Reyes Por ejemplo En la tumba de Seti I El que todavía Tiene allí a Belsone O en la pirámide de Kefré En la misma tumba Porque hacía mucho Que lo entraba En lo alto de la pared Bueno, claro ¿Cómo se subió? Como que me veía dos metros Pues no tenía Porque yo la he visto La de Kefré ¿Cómo se subió? Yo por entonces No sabía que había Que me veía tanto el tío No, no, pero Belsone Estuvo aquí Estuvo bien Belsone Y este hombre Una vez que ya encontró En Egipto Su auténtica vocación Y desarrollaron Todas estas ideas E iniciativas que tenía Fue Y se encaminó Hacia algún lugar Como fue la continuación De su vida Pues se hizo rico Y gastó muchísimo Sí, sí Ahí se hizo rico La verdad que Uno de los grandes méritos Que se atribuyen A Belsone Es quitar toda la arena Que tenía el templo de Abusinbel Y Abusinbel en aquella época Sí se había descubierto Además por un arqueólogo suizo Por Budhar Y amigo suyo Que le pone un poco sobre la pista Dice Oye, pues vete más para abajo Que allá hay un templo Y lo pasa que No hay quien entre Dice Ahí seguro que te vas a encontrar Con miles de tesoros Estaba totalmente Tapado Prácticamente por la arena Así que lo hacen Dos etapas En una de ellas Pues descubre Dos de los cuatro bustos De Ransé II Que ya sabéis Que son bustos gigantescos De 20 metros de altura Que están en la fachada principal Bueno Os podéis imaginar Arena De 20 metros O sea, quitando Quitando Solo consigue Limpiar un poco Esos dos bustos Y con el tiempo Ya en 1817 Busca una cuadrilla De trabajadores Y dice Venga, aquí quitar toda la arena Porque es lo que nos podemos encontrar aquí Y efectivamente Al final logra Despejar de arena Todo el templo de Abu Simbel En la ubicación original No la que está ahora Que ya sabéis Que se ha desplazado Por la presa de Asuana Y su decepción En mayúscula Ahí sí se lleva una decepción Porque Nada le había costado Tanto trabajo como eso Claro, es que quitar Toneladas y toneladas de arena Y al final Lo que encuentra Son pequeñas figurillas Porque claro Ya había sido expoliado Este templo Hacía muchísimo tiempo Y se lleva una decepción Pero gracias a él A partir de ahí Se puede visitar El templo de Abu Simbel Porque ese templo Ahí estaba Y se sabía Porque aparecía de vez en cuando Alguna de las coronas Del rey Del faraón Rasen II Pero tuvo Ese trabajo Improbo herculeo De quitar toda esa arena O sea, es una de las cosas Importantes que él hizo O Entre otras cosas Pues bueno Encontrar determinados sarcófagos De alabastro Más o menos intactos Ese tipo de cosas Tiene su mérito Por cierto Como anécdota Cuando entra En la pirámide de Kefren Pues También Esperando que iba a encontrar Grandes fortunas A la época Solo encuentra huesos de vaca Restos de comida De los saqueadores Y entonces ahí se da cuenta Que efectivamente Antes que él Siglos antes Ya habían estado saqueadores Y encontró también un grafite Antes de poner el Belsoni Ya había un grafite De estos saqueadores Con eso se animó Y que ponía El maestro Mohamed Ahmed La picida Lo abrió Y el maestro Othman Estuvo presente En la apertura Y el rey Ali Mohamed Estuvo presente Desde el principio Y cuando se volvió a cerrar Todo esto Era un grafite Y él Al lado puso Con letras grandes Más grandes todavía Escoperta De Jacob Belsoni Do Mars 1818 El 2 de marzo De 1818 De Dallas Para que se vea Que también yo entrabo aquí Y acabó Bueno pues la vida de Belsoni Acabó porque Como hemos dicho Gastaba muchísimo dinero Y bueno Además le gustaba la aventura Era un tipo aventurero Y viajero Y él Se había convertido En un investigador notable De las tradiciones Sobre tesoros Leyendas de ciudades Perdidas De templos Y conocía la existencia De la mítica Tombucto La ciudad de Mali Del África Occidental Interior Que había que encontrar Porque era uno de los Grandes centros De las caravanas Al media El caso es que Él partió Bueno Y corte y precioso Cogió y partió Para África Occidental Y bueno La idea suya Era llegar hasta La desembocadura Del río Níger Y desde ahí subir Para poder alcanzar En Mali Tombucto Lo cual era el camino correcto El problema es que Bueno pues que Él era ya Algo mayorcillo Tombucto Lo habían intentado Varios Estrabajadores occidentales Pero nadie había regresado Entonces él quería ser El primero que iba a Tombucto Y regresaba Porque por entonces Tombucto era una ciudad sagrada Una ciudad peligrosa y prohibida El motivo por el que no regresaban Que Jesús no lo ha dicho Es porque le cortaban la cabeza Básicamente Sí No regresó ninguno Y de hecho Belson y tampoco Bueno Belson y no tampoco Pero no le cortaron la cabeza No Porque a mí no cogieron De una forma más ignominiosa Sí Cogió una infección de esas Que te vas literalmente Por las patas abajo Una disentería Que dejó Y le dejó licuado El río Beni Con otro color Muere el 3 de diciembre Desde entonces El río cogió otro color Sí porque era muy grande Dos metros Y no llegó a las navidades Desde 1823 Tenía 45 años solo Pero como veis Una trayectoria tremenda Y ahí muere Pero Gracias por lo de solo Jesús Para lo que hizo Desde luego Creo que tuvo una vida Bastante larga Y al final fue su viuda La que se encargó De recoger Pues la cantidad De dibujos Que él había hecho Las maquetas Hizo una exposición En París En Londres Al final Se publicó también Todos estos dibujos Cuatro años después Es decir Todo este tipo de cosas Esta recopilación Gracias a su mujer Por si digo que Su mujer fue muy importante Además son dibujos De la época romántica Muy bonitos Así de siglo XIX Son preciosos todos Claro Y él hizo pues O sea su mujer hizo Pues que este hombre En lugar de quedar Un poco en las brumas Del olvido Pues quedara reconocido Como es Y no lo olviden Bueno Las brumas no Porque están sus pintadas Por todos lados Pero Belsony Que si no hay pintadas Por ejemplo Claro Que hubiese quedado Como algo anecdótico Mientras que así queda Históricamente comprobado Exactamente Pero bueno Recordemos por ejemplo Que Belsony En vida Si que hizo Lo que está considerada Como la primera Exposición egipcia Del mundo Es decir La primera Por eso digo que Hay que reconocer Un poco su valía Que siempre algo queda Evidentemente Claro Que siempre algo queda Y que analizado En su contexto Histórico En su época Bueno pues Ahora el valor Lo podemos interpretar De otra forma Pero que cada uno Cada ser humano Entre ellos También Belsony Los antiguos egipcios Y que de alguna forma Este monográfico Sirve Para recordar Y subrayar Una especie de pitacio Y es que Decían los antiguos egipcios Repite mi nombre Y viviré para siempre Bueno yo creo que Entre todos hemos hecho Que Belsony Pues ocupe el lugar Que se merece Y ahora ya tiene Un monográfico Y ya tiene su monográfico Monográfico Belsony Muchas gracias Jesús Carlos Gracias Hasta luego